Vale, como os prometí, en este vídeo os voy a enseñar cómo descargar, bueno, descargar lo que sería el Redux e instalar, aparte del Redux, un pack de coches realistas para que todo funcione junto, sin ningún error ni nada por el estilo. Vale, os explico un poco por encima. El vídeo va a ser un poco largo y luego otra cosa, para asegurar de que esto os funcione a la mayoría de las personas posible, tenéis que estar seguros de que cumplís con los requisitos mínimos. Por ejemplo, uno de los requisitos mínimos sería que el GTA ya de por sí, sin mod ni nada, lo podáis mover con los gráficos en alto sin ningún problema, incluso en ultra sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que si vosotros el GTA lo movéis en requisitos mínimos y os va así medio medio, y ahora cojáis y instaláis el pack de Redux, el mod de Redux, perdonad, el juego ya os va a ir fatal. Y ya si encima de todo instalamos lo que viene a ser el pack de coches, que bajaría todavía un poco más el rendimiento porque le cuesta más generar todos esos coches más realistas, es posible que el juego directamente no os cargue, si os quede ahí cargando todo el rato y no inicie, o que vaya a fatal el juego. Entonces, es importante que solo las personas que cumpláis con los requisitos recomendados, e incluso que superáis los requisitos recomendados, sigáis estos pasos, porque si no os va a funcionar mal, ya de antemano os lo explico. Vale, otra cosa que también es importante es que vuestro GTA tiene que ser un GTA sin ningún mod previamente instalado. Yo para hacer este tutorial me he instalado un nuevo GTA, no le he puesto ningún mod ni nada por el estilo para explicaros todo el proceso desde cero. Así que vosotros tendréis que hacer lo mismo, porque si tenéis ya mods instalados dentro de este GTA, intentéis hacer todo este paso, posiblemente en algún punto os falle y no os inicie el juego. Es que es importante que lo hagamos todo con un GTA completamente, ¿cómo decirlo? Sin ningún mod, básicamente. Vale, otra cosa. No podéis utilizar este mod o ningún mod con la versión de GTA online. Para poder jugar GTA con mods, tendréis que copiaros vuestro GTA normal, copiarlo a otra carpeta, iniciar ese y que nunca se os ocurra iniciar la misma versión que tenéis para jugar online con mods dentro, porque os van a banear directamente y ya no vais a poder recuperar vuestra cuenta. Así que es importante que no se os ocurra hacer eso. Si Rockstar detecta en cualquier momento que tenéis instalado mods, que lo saben perfectamente, saben cómo saberlo, os van a banear. Así que es importante que no os la juguéis. Y a las malas, si no conseguís copiar la versión de GTA a otra carpeta y conseguir iniciarlo, descargaros el GTA pirata y ya está. Yo la versión que estoy utilizando en GTA es una versión pirata y funciona perfectamente para poder jugar con mods y no afecta a la versión online. No os puedo enseñar el proceso de copiar una versión online porque no tengo el juego original y entonces no puedo enseñar esa parte. Pero si no me equivoco, funciona si copiáis la carpeta del juego donde está instalado GTA. Hacéis una copia, la abrís desde Steam y creo que os funciona sin ningún problema. Y bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero, vamos a ir a mi página web. En la descripción del vídeo os voy a dejar todos los enlaces que vamos a necesitar para llevar a cabo todo el tutorial. Vale. De todos modos, como os he dicho, yo a vosotros en la descripción del vídeo os voy a dejar todos los enlaces directamente para no tener que hacer todo este proceso que estoy haciendo yo ahora mismo. Buscamos Redux y aquí está, instalación de Redux, compatible con objetiva pirata. Vale. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es bajar abajo y aquí es donde pone... Estos son los programas que vamos a necesitar. El U-Torrent, el Redux en sí, el ScriptHop y lo que viene a ser el OpenIV que es el que nos va a permitir instalar en... Perdona, todos los modos. Vale. El U-Torrent, yo ya lo tengo instalado en mi ordenador, así que no voy a enseñar cómo descargarlo. Es muy fácil. En cualquier vídeo de YouTube vais a poder encontrar cómo descargar U-Torrent o el U-Torrent, cualquiera de los dos. Y también hay una opción para no descargarlo con U-Torrent, así que bueno, vamos a saltarnos esa parte. Sobreentendemos que muchos lo tendréis instalado y si no, aprendéis a hacerlo con cualquier tutorial de YouTube porque si no, esto se va a hacer muy largo. Vale. Si le hacéis clic sobre la de Redux, el enlace de Redux os va a llevar a esta página de aquí. En esta página vamos a ir aquí donde pone Download. La versión de Redux ya va por el 1.8. Podemos descargarlo con U-Torrent, que sería esta versión de aquí, que es en el caso que necesitaremos U-Torrent o B-Torrent. Si no queremos descargarlo con ninguna de esas dos aplicaciones, podemos descargar directamente el archivo. Aquí nos va a direccionar a esta página. Aquí le vamos a dar también Download. Y bueno, tanto si seleccionáis, mira, voy a volver un momento aquí. Tanto si seleccionáis la versión de descarga directa o la de Torrent, os va a llevar a la misma página y el proceso es el mismo. Seleccionáis descargar y os va a llevar, como veis, a la misma página. Vale. Y aquí, en esta página, lo he cerrado, es donde vais a seleccionar cómo queréis descargarlo. Aquí están todas las diferentes versiones que han ido saliendo. Vamos a ir a las últimas, que serían estas de aquí. Vale. Podemos descargarlo desde esta página, que no la conozco, o descargarlo por Google Drive. Os recomiendo que, si no queréis descargarlo mediante Torrent, lo descarguéis a través de Google Drive. Sería simplemente hacer clic sobre esto. Y bueno, aquí os va a salir esto. Simplemente le dais a descargar. Y en estos momentos, pues se ve que este archivo está dañado. Así que no se puede descargar. A ver, desde esta página, no sé si necesitaremos registro. Ah, pues mira, de esta página no necesitamos registro y incluso es más rápido. Vale, pues de esta página que pone aquí, le damos Download y automáticamente ya comienza la descarga. Yo aquí os recomiendo descargarlo con Torrent, porque si lo descargas con Torrent, en este momento en el que yo, por ejemplo, le doy aquí, lo descargo mediante descarga directa, si por lo que sea se apaga el ordenador o se cierra el Chrome, la descarga se va por saco. Entonces, es importante no perder la descarga por donde vaya. Descargaros el uTorrent y lo descargamos con Torrent. En mi caso, ahora mismo, no me lo reconoce porque en este usuario no tengo el uTorrent instalado. Vale, lo siguiente que vamos a necesitar son estos dos archivos, el scripthook y el openiv. Esto se descarga muy rápido, simplemente hacemos aquí en Download, hace clic en Download, se está descargando. Vamos al OpenIV, también lo vamos a descargar. Vamos a abrir esto. Perdonad, se voy un poco rápido, pero bueno, podéis ir reduciendo la velocidad del vídeo si en algún momento os perdéis. Pero si lo hago demasiado lento, lo que va a pasar es que el vídeo se hace muy largo y os vais a acabar ocurriendo mucho de lo que ya sepa en estos procesos. Vale, le damos a dar a instalar esto. El idioma que podemos elegir es el ruso o el inglés. Vamos a dejarlo por defecto en inglés. Aceptamos, continuar, esto lo dejamos por defecto. Y ya está, que comience la instalación. Vale, ya ha terminado, voy a ver si está aquí en el escritorio, ya lo tengo ahí, perfecto. Vale, ahora vamos a ir a la ruta donde tengamos nuestro objetivo instalado. Vamos a abrirlo un momento y ahora lo hago. Vuelvo un momento. Vale, esta sería la ruta donde yo tengo mi objetivo instalado. Este sería, vale, vamos a ir a abrir el archivo de scripthook, que básicamente esto es lo que hace que reconozca los mods. Sin esto no nos va a reconocer ninguno de los mods que instalemos dentro del juego. Vamos a seleccionar estos dos, el native trainer, no lo necesitamos para nada. Arrastramos esto y listo, ya estaría. Podemos cerrar ya esto y listo. Ahora simplemente nos quedaría instalar lo que viene a ser el Reduce. Yo el Reduce también ya lo tengo descargado para que el vídeo no sea muy largo. Un momento, voy a abrirlo y ahora vuelvo. Vale, aquí tengo yo el Reduce ya descargado, como veis aquí donde pone Reduce, la versión 1.8. Vamos a darle clic derecho, vamos a extraer aquí y esperar a que termine de extraerse. Un momento y ahora vuelvo cuando termine. Vale, una vez descomprimido, vale, ya lo tendríamos lo que viene a ser aquí. Es esto de aquí. A ver... Y viene también con lo que son los... ¿Cómo se dice? Las texturas que podremos ir añadiendo. Vale, vamos a quitar esto. Vamos a abrir, volver al escritorio. Vamos a abrir ya el OpenIV para instalar lo que viene a ser el mod de Reduce. Ay, perdonad, que no os lo he explicado. Que voy tan rápido. Doble clic, lo abrimos, vamos aquí a la opción de GTA, le damos a Windows, seleccionamos la ruta donde tengamos instalado nuestro GTA. Una vez seleccionado, le damos aquí, abrir carpeta, nos lo encuentra, nos detecta la versión que tenemos importante. Quedadnos con esta versión que luego la vamos a necesitar a la hora de instalar los coches, si no me equivoco. En alguno de los packs que os voy a enseñar vamos a necesitar saber qué versión de GTA tenemos. Pero bueno, luego más adelante también os enseño otra forma de poder mirarlo. Le damos a continuar, continuar, esperamos un poco. Vamos a continuar. Una vez que lo tengamos abierto, vamos a ir aquí, a este icono de aquí. Bueno, antes de eso vamos a ir a esta otra de aquí donde pone Ashi Manager. Vamos a instalar lo que viene a ser estas dos últimas. Vamos a instalar, le vamos a dar a que sí, le damos a instalar a esta también. A ver, esta de Open Camera no es realmente necesario, pero bueno, os explico rápidamente para qué sirve. Para los que utilicéis Rockstar Editor, para editar la secuencia de vídeos, esto os permite tener la cámara libre sin límites, básicamente. Los que trabajé con Rockstar Editor ya sabré a lo que me refiero. Vale, ya lo tenemos aquí. Y está todo, ya tenemos la carpeta Mod añadida. Ahora simplemente vamos a ir aquí a donde pone Open Package Installer y vamos a buscar el Redux que acabamos de descomprimir. Y bueno, una vez localizado, que sería este de aquí, doble clic. Esperamos. Vale, aquí ya nos abre todo, bla, 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 le damos a instalar. Importante, aquí muy importante, vamos a instalarlo aquí donde pone la carpeta Mod. La carpeta Mod no os va a aparecer si no habéis completado este proceso de aquí, en el que instalábamos esta opción de aquí. importante instalar OpenIV así, si no, no vais a tener la carpeta mod, así que lo instaláis, si no nos va a salir, vale, doble clic otra vez, instalar, seleccionamos la carpeta mod, y también os voy a aplicar una cosa por si no lo sabéis, la carpeta mod, esta opción se crea por la siguiente razón, cuando nosotros instalábamos antiguamente, instalábamos antiguamente los mods dentro de la carpeta del juego, si el mod fallaba, se nos dañaba el juego, y teníamos que volver a instalar de nuevo el GTA, de esta manera lo que han hecho es que con esta carpeta mod, todos los mods que nosotros queramos, los añadimos en la carpeta mod, y si hay algún fallo o lo que sea, borramos la carpeta mod, o lo renombramos, y nuestro GTA sigue funcionando, y podemos volver a repetir el proceso tantas veces que queramos, vale, le damos a instalar, y ahora simplemente esperamos, esto tarda más o menos, dependiendo de vuestro ordenador, voy a pausar, y ahora cuando termine vuelvo. Bueno, ya ha terminado, a mi me habrá tardado unos 10 minutos, como mucho, no creo que más, cerramos todo, cerramos esto, y ya tendríamos el mod instalado, podríamos ya iniciar el juego, y ya nos vendría con el mod instalado, vale, ahora lo que voy a enseñar es, a como poner lo que sería, uno de los, como se dice, una de las texturas, este es el que más me gusta a mi, para ponerlo simplemente lo arrastramos aquí, a la carpeta del juego, y ahora ejecutamos el juego, si se ve un poco lagreado, o un poco raro, es porque estoy grabando con el Camtasia, y el Camtasia pues no está hecho para grabar gameplays y tal, así que bueno, le damos a, a iniciar el juego, de la manera que se inicie vuestra versión de GTA, el que yo tengo se inicia así, voy a bajar un poco el volumen, como veis ya está iniciado, y funciona perfectamente, ahora mismo yo no tendría ningún, ningún mod puesto, está todo natural, o sea, natural me refiero, que con el mod de Redux puesto, pero que faltaría ahora añadir el pack de coches, los gráficos no los tengo muy subidos ahora mismo, bueno, dentro de lo que cabe, alto, para lo que puedo moverlo mi ordenador, vamos a ver, ahí estáis viendo la configuración que tengo ahora mismo, y vale, vamos a cerrar el juego, y vamos a pasar a la parte ahora de la instalación de los coches. Vale, ahora os voy a enseñar como descargar lo que sería el pack de coches, este vídeo, también tengo ya un vídeo subido a mi canal, a mi página web también, de este, que sería el de como descargar un pack de 980 coches para GTA, bajamos abajo, y aquí tenemos todos los archivos necesarios, os voy a poner el fragmento de este vídeo, donde enseño como descargarlo e instalarlo, y ahora cuando termine, terminéis de verlo, volvemos a nuestra página, y aquí bajamos hasta abajo, y ya simplemente nos quedaría hacer la descarga de lo que viene a ser el U-Torrent, como veis no os he puesto ningún acortador de enlace, para que no os aburráis con tanta publicidad, y bueno, le daríamos aquí a descargar, a ver, quitamos esto, ya comienza, aquí le daríamos a abrir, si tenemos el U-Torrent instalado perfectamente, nos tiene que salir automáticamente esto, bueno, en mi caso tengo el U-Torrent, no el U-Torrent, pero bueno, son los mismos, y estos son los archivos que se nos van a descargar dentro de la ruta donde nosotros elijamos, yo la voy a dejar por defecto, y le daríamos a descargar, le damos a descargar, bueno, a mí me está diciendo que no tengo espacio suficiente en la ruta que he seleccionado, pero bueno, vamos a ver, para poder solucionar esto, le daríamos aquí, seleccionamos cualquier otra ruta, en mi caso selecciono este por ejemplo, venga rápido, le daremos ok, y comenzaría la descarga, esto ahora sí, son 24 gigas con 4, esto va a tardar bastante si no tenéis buena conexión de internet, así que mucha paciencia, por eso principalmente es más recomendable descargarlo con una herramienta como U-Torrent o B-Torrent, porque aunque apaguéis el ordenador, pues esto sí irá por donde lo haya dejado, al menos que utilicéis cualquier otra herramienta como esta, es que no sé si eran, no me acuerdo las herramientas, estas aplicaciones que te permiten descargar, hacen lo mismo que el U-Torrent, pero con enlaces, como Mega o Mediafire, cualquier cosa de esas, no me acuerdo cómo se llamaba la aplicación, pero bueno, para salir de jaleos de cabeza, usar el U-Torrent o el B-Torrent, vale, voy a quitar esto, porque yo ya lo tengo descargado, porque evidentemente ahora no voy a esperar más que se descargue 22 gigas, vale, cerramos esto, y ahora solo nos quedaría mostrar dónde tenemos la ruta, o sea, yo tengo, o sea, os voy a mostrar ahora dónde yo tengo descargado el archivo, un momento, ok, aquí tendría yo lo que vienen a ser todos los archivos ya descomprimidos, los que me venían para descomprimir, ya los he descomprimido, y bueno, esto es que os va a venir a vosotros. Poniendo que ya lo tenéis descargado, ya habéis visto el vídeo de cómo se descarga, ahora vamos a proceder a instalar la instalación. En el vídeo ese que acabáis de ver también os enseño cómo instalarlo, pero no lo he instalado sobre un GTA con Redux, por eso he querido hacerlo de nuevo esta parte, porque esta versión de GTA ya tiene el Redux instalado y eso es el principal objetivo de este vídeo. Así que vamos allá, le vamos a dar aquí, vamos a localizar dónde tenemos descargado nuestro pack de coches, yo lo tengo aquí, y ahora muy importante, tenemos que saber qué versión de GTA tenemos nosotros en nuestro ordenador instalado. Vamos a ver, para poder saber eso, le vamos a dar clic derecho al icono de nuestro GTA, propiedades, vamos a ir aquí donde pone detalles, no, no me sale, vale, otra opción, vamos a hacer clic derecho de nuevo, abrir ubicación del archivo, vamos aquí a ver el launcher, 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 este de aquí por ejemplo, propiedades, detalles, y aquí está, versión del producto 1.0, 18, no, 11, 80, vale, está, esta, esta es la que a nosotros nos interesa. Entonces, una vez que tengamos aclarado la versión de nuestro GTA, recordar, clic derecho, abrir ubicación, el launcher principal, clic derecho, propiedades, detalles, aquí versión del producto, buscamos dentro de la carpeta del mod, del pack de coches, perdonad, la versión que coincida, vale, es esta, en mi caso, le doy a abrir, espero un poco, le doy a instalar, instalo sobre la carpeta mod, le damos a instalar, y ahora esperamos a que termine la instalación. Vale, una vez que ya tengamos el Redux instalado, tendremos que meternos dentro de la carpeta de donde tenemos instalado el mod, seleccionado, buscar la carpeta que viene a ser el mod, updates, x64, y luego dentro de x64, la carpeta DLC packs. Dentro de esa carpeta es donde están todos los coches. ¿Qué haremos con esta carpeta? Los vamos a copiar, como estáis viendo a mano derecha, copiaremos todos esos archivos, vamos a abrir en otra carpeta nuestro GTA V, vamos a ir a las mismas rutas que van a ser dentro de GTA, la carpeta mod, la carpeta update, la carpeta x64, y luego DLC packs. Abrimos esa carpeta y pegamos dentro de esa carpeta todo ese pack de coches. Si hacéis clic derecho y le dais a propiedad, vais a ver que pesa un total de 24 GB, por eso estáis viendo que tarda un poco lo suyo en pasarse. Ahí está todo el pack de coches, ahí está. Entonces lo vamos a mover a la carpeta de GTA, pegándolo, recordad, DLC packs, lo pegamos ahí y listo. Ahora simplemente esperamos a que termine de pasarse, y ya tendríamos instalado el pack de coches. El primer paso que hemos hecho, que es instalarlo con lo que viene a ser el OpenIV, es para que dentro del sistema, por así decirlo, dentro de los archivos de GTA, reconozca el pack de coches. Pero si nosotros no hacemos esta parte, que es copiarlo realmente a la carpeta del juego, no nos va a reconocer. Entonces las dos partes son importantes, tanto la primera, que es instalar el archivo de la versión de nuestro GTA con el OpenIV, y luego copiar el pack de coches, todos los coches, dentro de nuestra carpeta, DLC packs de nuestro GTA V. Así que con eso ya estaría completado lo que viene a ser el tutorial. Solo nos quedaría la parte de instalar el archivo que permite que la circulación, o sea, que todos estos coches que acabamos de instalar, puedan circular libremente por GTA y no tengamos dentro de nuestro mapa, por así decirlo, y no tengamos que estar cada 2x3 se spawneando el coche que nosotros queramos. Vale, ahora simplemente vamos a descargarnos lo que viene a ser el trainer actualizado. Os recomiendo que lo descarguéis de la página oficial actualizada. Aquí lo tengo ya. Copiamos estos dos archivos, lo arrastramos dentro de nuestro GTA. Y ya en teoría tendríamos ya instalado lo que es el pack de coches y el Redux todo junto. Pero vamos a instalar una cosilla más. Volvemos aquí otra vez. Y lo último que nos quedaría instalar es New Traffic. Bueno, no. Primero vamos a instalar este que pone Ultra Traffic. Le damos a abrir. Lo instalamos sobre la carpeta mod, instalamos. La verdad es que eso sí, yo tengo que decir una cosa. No estoy 100% seguro de qué diferencia hay entre Ultra Traffic 1 y Ultra Traffic 2. Vosotros instalar la que más queráis, no sé. Y luego instalamos esta. New Traffic Fix. Instalar. Y listo. Cerramos esto, cerramos esto. Y ahora vamos a iniciar el juego. El juego lo tengo que iniciar desde mi otra cuenta porque aquí no me funciona, no sé por qué. Y bueno, ya estaría todo. Ahora simplemente quedaría iniciar el juego y volvemos en un momento. Vale, como veis ya lo tengo iniciado. Y ahora ya tengo el pack de coches instalado. De hecho vais a ver ya. Vamos a ver. Bueno, voy a aceptar esto. Control. Ya tengo los coches reales por las calles. Como estáis viendo, este es un Viper. Vamos a ver si aquí hay más coches. Como veis ya hay bastantes coches por las calles. Y es otra cosa que nos había comentado al principio del vídeo y es que también instalamos tráfico real. No es simplemente instalamos un pack de coches y luego tenemos que ir spawneando los uno a uno, sino que también con el último paso que hemos hecho hemos añadido tráfico realista. Por eso os he dicho que al principio del vídeo que tenéis que tener un PC, por así decirlo, que mueve el GTA ya con bastante soltura. Voy a bajar el volumen de esto, que me está molestando. Que lo mueva con bastante soltura para que no os dé ningún problema de lag o tirones, ¿no? Y bueno, aquí veréis la lista de todos los coches que hay, que no son pocos precisamente. A ver. Os voy a enseñar cómo se abre. Para abrir el menú tenéis que presionar F3, no, perdona, F4. Dentro de F4 con las flechas de numeración que están en vuestro teclado a mano derecha, que es la numeración 8 para subir, la 2 para bajar y la 5 como enter, hace como enter y podéis seleccionar. Entonces vamos a ir donde pone Added Vehicle Menu y aquí tenemos todos los vehículos añadidos. Y si presionamos el 5, spawneamos el coche que nosotros queramos. Como veis, no son precisamente pocos coches y de hecho yo nunca he llegado a spawnearlos todos. Me peta antes el juego, antes de conseguir spawnearlos todos de golpe. Tendrías que ir uno por uno, uno por uno y tal. Y esperadme a que se quiten, si no se me peta la memoria del juego. Pero bueno, vamos, que tenéis coches suficientes para rato. Y bueno, esto sería todo compañeros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda. Me tenéis que perdonar que el vídeo se haya hecho tan largo. De todos modos, en la edición intentaré hacerlo lo más simplificado posible para que no se haga muy pesado el tutorial. Para cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo podéis poner en los comentarios. Entender que este proceso tiene muchas partes, ¿no? Y tenéis que intentar cumplirlas todas a rajatabla porque si no os va a empezar a dar fallos y no vais a entender por qué. Si cumplís con todos los requisitos que os he dicho, habéis seguido el tutorial paso a paso y aún así os da algún fallo, escribidme en los comentarios y os lo intentaré resolver. Ahora bien, si no habéis cumplido alguno de los requisitos, no cumplir con el requisito mínimo para mover el juego con fluidez, no esperéis que os pueda mover todo esto porque estamos pidiéndole ya mucho al juego dentro del clave. Estamos viendo el mod de Redux y luego por encima todo el pack de coches que le hemos metido y todos esos coches también circulan por las calles. Por lo tanto, es mayor consumo de memoria. Así que tener todo esto en cuenta, aún así, como os digo, yo entiendo que algunos pueden fallar porque os hayáis saltado algún paso o a una cosilla puntual que yo intentaré resolveroslo en los comentarios. Como os iba diciendo, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribíos al canal, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo nuevo. Y bueno, esto es todo. Nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.